Jesús, el buen pastor, mostrando su tierno amor, del mil abismo me sacó. Su mano me extendió, del lodo me levantó, mis pasos me le interesó. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor, arde mi corazón de gratitud. Solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, Salvador, a la celestial mansión. Con Cristo moraré, y siempre le cantaré, por toda la eternidad. De reyes, de reyes, de reyes, tributo levin a ley, pues tiene toda potestad. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor, arde mi corazón de gratitud. Solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, Salvador, a la celestial mansión. Nadia. Tratamos. Poder. 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 Poder.